La gotita a cambiar, el día de tu cumpleaños es cosa muy principal Como no tengo que darte y yo te quisiera dar Yo quiero que los rayitos te sueltan de despertar Y por la tarde lucero que se venga a saludar El día de tu cumpleaños es cosa muy principal Que te sienten a la mesa y al lado de tu mamá Al otro lado que brille, doy tira la red colar Que te sirva la vitela y la tortilla a cambiar Y pongan en tu ventana la flor de la decorar Ahora la última y se va El día de tu cumpleaños se abría que embanderar Es de ahí la mara ya le comparte la colorar Que viva tu nacimiento, bello botón de rosal Por la voluntad del cielo que viva cien años más ¡Feliz cumpleaños, Violetita! ¡Muchas gracias!